Hoy vamos a envolver un regalo con forma de reno. Para ello necesitaremos una tela marrón. Colocaremos el regalo en la parte central y lo envolveremos de esta manera. Cogeremos los dos lados de esta forma y lo aseguraremos con una goma. Colocamos las orejitas bien y le añadiremos los ojos y la nariz. Elegiremos una cinta bonita y le haremos un lazo. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y seguidme en las redes sociales. Os las dejo en la cajita de información. Nos vemos pronto. ¡Chao!